Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Que rechazte el árbol ojado Y las bebidas de como Una chica, yey, yey, una chica, yey, yey Que me comprenda como yo No te quieres enterar, yey, yey, que te quiero de verdad Yey, 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 yey Y vendrás a pedirme y a robarme Y vendrás como siempre a solicitarme Que sea tu chica, tu chica, yey, yey Que sea tu chica, yey, yey Que sea tu chica, tu chica, yey, yey Que sea tu chica, yey, yey, yey Ya, ya,lami, ya está terminado Ya no, ya, ya Yate ¡Gracias!